Pisa conmigo, pisa conmigo, si querés de moussales. Ah, pajarito también, eh. Ay, pisa conmigo, si querés de dulce de batata de moussales. ¿Un estetoscopio? ¿Qué es un estetoscopio? ¿Qué es la mazarella? Esa. ¡Ja, ja! ¡Nanu, nanu! ¡Ey, amigo! Hola, coquito. ¿Qué haces, papá? Acá viendo que hay un estetoscopio en el baúl del aguto. Sí, sí, sí. ¿Qué es un estetoscopio acá? Sí, es mío. ¿Tuyo? Sí, es mío. ¿Cómo tuyo? Claro, es mío. ¿Pero te lo prestás? No, no lo prestás. No lo prestás, 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 no lo prestás. ¡Una amiga, una amiga! ¿No andás con problemas del corazón vos de nuevo? No, olvídate, no. Bueno. No, no, estoy viendo que no hay nada, negro. No hay ni la olla, ni la comida, no trajimos nada, ni siquiera el calentador. A este hermoso lugar de Arroyo de los Leones. Siempre protestando vos. Vos no te dramas vos, vení. Vení que me compré la nave de Carlito. ¿La qué? La nave de Carlito, loco. La nave de Carlito me compré. ¿La nave de Carlito? Sí, vení conmigo, vamos a dejar de andar en esta batata. Que un día nos lleva, otro día nos trae. Se para, no hay batería, se le salen los cables. Es todo medio confuso esto. Vos vení conmigo, que yo te llevo la nave de Carlito, papá. La nave de Carlito me compré. Siempre trabajando. Qué tipo trabajador, qué tipo trabajador de amigo. Coquito. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Acá vas trabajando para la invitada. Pero qué lindo, qué rico que va a estar esto. ¿Qué son, Coquito? ¿Sabés qué son? Gnocchis. Muy bien, vas aprendiendo. Viste, voy aprendiendo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nueva edición de Pancho con Coco, aquí en el hermoso Arroyo de los Leones. Es una belleza, no me canso de decirlo. Es más, mirá. ¿Ves? Podés ver para afuera, mirá. Una cosa bellísima. Soñado, soñado. Cada vez más lindo. Cada vez más lindo. Cada vez más lindo. Bueno, aquí estamos nosotros para conocer a una nueva invitada, en este caso, que ha pedido nada más y nada menos que gnocchis. Gnocchis. Tratar de agasajar al invitado. Exacto. Con el plato que, bueno, que el invitado elige. Entonces, bueno, si ellos quieren, en este caso ella quiere comer gnocchis a la bolognesa, le vamos a hacer gnocchis a la bolognesa. El puré, el puré de la papa, para iniciar el gnocchi, sea seco. ¿Por qué? Porque va a tomar y va a consumir menos harina. Entonces, vamos a tener un gnocchi totalmente tierno y sabroso, con mucho gusto a papa. Más allá de todos los condimentos que lleva el gnocchi, bueno, que es, lo recordamos. Sí, por favor. Es nueve moscada, pimienta, sal, huevo y un buen puñado de queso rallado. Qué rico, qué rico. Para hacer un gnocchi espectacular. Son ricos, son ricos. Yo ya seguí, porque hicimos, no hice yo, digamos, mi familia hicieron gnocchi y seguimos los tips que nos habías dado vos y la verdad quedaron espectaculares. Salen, salen. Es casi el 80, el 90% el tema del puré seco. Con eso no se erra. Exacto. En la cocción, el darle el sabor en el momento de condimentar, el gnocchi seco, perdón, el puré seco es la clave. Y el otro detalle es la salsa bolognesa. La salsa bolognesa, o permítanme llamarle la salsa Doña Arminia. Doña Arminia. Que si nos retrotraemos, fue una salsa que yo tuve la oportunidad de conocer en un cumpleaños de mis hijos. Y vino Doña Arminia de Jensen, de los chaniaritos. Y bueno, ¿de qué van a hablar conmigo si no es de cocina? Sí, claro. Y bueno, pusimos a hablar, a intercambiar cosas. Y ella me dijo, bueno, yo hago la salsa bolognesa con conserva de tomate, carne cortada a cuchillo de vaca, de cerdo, cebolla, un dientecito de ajo. Y con qué, a ver si te acordás, Coco, con qué le bajo y con qué le aumento, a ver, volumen, con qué ingrediente. Con leche. Muy bien, hace los deberes, Coco. Estaba la producción atrás como diciendo, leche, leche. No, sí, me acordaba. Leche. No te voy a olvidar que es leche. No, me acordaba leche. Bueno, le falta el último toque. Se nota así un... Le falta el último toque porque, bueno, todo esto líquido que se ve acá es leche, ¿no? Y la hojita del laurel, ¿no? El laurel, por supuesto. El laurel es para que lave los platos. Ahí tiene el carne. Para que el toque del laurel es para que lave los platos, así que vayan sabiendo que el que come con laurel hoy en el plato, lava los platos. La carne de cerdo y la carne de vaca, ¿sí? A esta le falta calentarla, se va a espesar un poquitito más y está riquísima. Bien, haga muchos gnocchi, le digo, porque digo, la producción está como que vino bien acelerada, la producción viene con poco tiempo y está con hambre la producción, así que, ¿qué querés le digo? Hay para todos. Recordemos que son gnocchis vagos, yo los llamo gnocchis vagos porque no están pasados ni por el aparatito de hacer gnocchis ni por el tenedor, simplemente eso para mí es estética y sí tiene una parte técnica que es para que la salsa se pegue más al gnocchis. Porque cuando ya está cocido y en el plato. Por eso, y comelo con cuchara. Pero nosotros lo vamos a comer con cuchara y la salsa nuestra es bien espesa y bien untuosa, entonces no nos va a hacer falta rayarlo, como digo yo, al gnocchi y hacer, o sea, hacer el verdadero gnocchi. Exacto, bueno, nosotros vamos a buscar a nuestra invitada. ¿Ya vino? Sí, ya vino, así ustedes la conocen, sí, vamos a conocerla entre todos a nuestra invitada, si te parece la vamos a buscar. Dale, yo me voy tapando la colita porque... No me diga, no le gusta el... No, no, no. Bueno, así que a usted no le gusta el... No, 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 yo siempre le tuve el cuiki. ¿Y qué vamos a hacer entonces con la invitada? Porque tenemos que recibir a nuestra invitada. La vamos a recibir en este caso, la invitamos a que venga. Gladys, adelante Gladys. Ahí viene Gladys Montercino, adelante por favor. Aplauso de la producción para Gladys. Hola, muchas gracias. Hola, hola, hola. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, hola, hola. Gladys, ¿cómo va? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Qué privilegio, qué privilegio, Dios mío. Por favor, gracias por venir. Gracias, muchas gracias a ti. Vamos a charlar un rato. Vamos, vamos. Y vamos a comer. Vamos a comer, sí. ¿Qué comemos? ¿Qué pidió la señora? Gnocchi con salsa bolognese. Bueno, ¿vamos a charlar? Vamos a charlar. Vamos. Centro Comercial e Industrial de Arroyito. Sarmiento 932. Muy bien, y ustedes ya la conocieron, la presentamos recién y le agradecemos nuevamente la presencia a Gladys Montercino. Gladys, gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, es un honor tener a alguien que tiene una profesión que, digamos, siempre está, pero en momentos que está de moda. Claro, porque es como que, digamos, ahora como que está de moda el auge, pero siempre han estado, ¿cuánto ya de enfermería? 52 años. 52 años de enfermería. De enfermería, sí. ¿Y por qué enfermería? ¿Qué, qué...? Bueno, mi sueño en aquel entonces era estudiar medicina, pero eran otras épocas, nuestros padres, éramos de una clase media, de la media de aquel entonces, donde no se podía, no me animé, no me animé. Yo venía de pueblos, viviendo en donde nací, después en mi devoto querido, y de pueblos tranquilos, y me asustó un poco el tema de la ciudad. Claro. Y bueno, y terminando mi secundario, en San Francisco se dictaba el segundo curso de enfermerías diplomadas, entonces, este, con otra compañera nos anotamos y decidimos eso, que fue genial. 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 La elección. La elección fue genial. Y bueno, tuve el privilegio en ese momento, cuando estudié enfermería, de llevar el estandarte porque salí con los mejores promedios, eso me ayudó a que, como en aquel entonces, se rendía concursos para entrar a la administración pública, era rendir escrito, oral y práctico, casi un día nos llevaba todo eso. Y bueno, el tema que recién habíamos terminado de estudiar, el tema de haberlo hecho consciente, nos permitió sacar. Llevo el primer puesto y mi compañera, que era de la Francia, porque la de devoto se fue a Córdoba, sacó el segundo puesto. Y pudimos entrar en el hospital Iturraspe, porque había 20, pero había puestos en las varillas, en mortero, porque en ese momento todo era provincial. Y ahí arranca la historia. Ahí arranca la historia. El Iturraspe arranca la historia. En el Iturraspe arranca mi historia. ¿Dónde naciste vos? Yo nací en Ercilia, en la provincia de Santa Fe, que está al norte, santafesino. ¿Cómo estaba conformada la familia? Mi padre estaba en una cremería, Sancor lo trajo en aquel entonces a trabajar a devoto, era mi padre, mi madre y cinco hermanos, yo era la más pequeña, soy todavía la más pequeña. La más pequeña. ¿Los otros cuatro son hermanas, hermanos? Un hermano y cuatro hermanas. Y cuatro hermanas, pero vos es hermano, el mimado. Sí, el mimado, el mimado. Siempre de mucho, el árbol geneológico de la familia Montercino eran cuatro mujeres y un varón, y el varón siempre fue el más chico. Ah, mirá vos. Y en mi caso, el varón, mi hermano, el único hermano fue segundo, después seguimos, y después mi hermano tuvo dos mujeres y dijo no acá. Claro, dijo no. Acá se acabó mi familia, ya no era más el tema de las familias numerosas. Se viene la familia numerosa. Bueno, ahí se viene, ¿tu papá lo traen a devoto? Lo traen a devoto, yo tenía tres años. Mirá vos. Nos vinimos todos a devoto, mi papá siempre en Sancor, como inspector de Sancor. Nosotras, yo tuve una niñez y una adolescencia en mi pueblo querido. El devoto. De lo mejor. Arranca la historia ahí en... En el hospital Iturraspe. En Iturraspe. ¿Y qué sucede ahí? ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 21 años. ¿Una adolescencia? Una adolescencia. Era la más joven. ¿En San Francisco o de otro? En San Francisco. Pero ya viajaba todos los días. Claro. Ah, viajaba. Viajaba todos los días. En aquel entonces teníamos la suerte, porque eran otras épocas, de viajar a dedo. Claro. Así que viajábamos a dedo. A veces mi compañera de la Francia viajaba ella a dedo y me pasaba a buscar a mí, pero no nos podíamos comunicar, no sabíamos, porque no había los medios de comunicación que hay ahora. Viajábamos a dedo y bueno, yo empecé como enfermera de guardia, me acuerdo. Y al mes de estar en la guardia, viene el director del hospital y me dice, Montercino, mañana usted va, a partir de mañana va a estar en el quirófano como instrumentadora. Y yo lo miré y le dije, no sé nada. ¿Cómo se hace? No tengo idea. ¿Con qué se come? Claro, ni tan siquiera, o sea, en mis prácticas algo había aprendido, pero ni tan siquiera sabía cómo entrar una camilla al quirófano. Y en esa época era un director muy severo, el doctor Bottiglieri, y me dice, o te vas al quirófano o presentás la renuncia. Y yo dije, bueno, me voy al quirófano, me voy al quirófano. Que un día el jefe de servicio, que era el doctor Bottiglieri, me dice, vamos a empezar a salir a operar a los pueblos y necesitamos un instrumentador y no hay, así que vos tenés que venir con nosotros. Y le digo, doctor, muchas cosas no las sé, yo te las voy a enseñar. Y él, el doctor Marlatti y el doctor Pieri, que ya no están ninguno de los tres, me llevaban y me enseñaban, ¿no es cierto?, cómo tenía que desempeñarme. Y bueno, y así salíamos, mortero, la villa, el tío, las varillas. Yo lunes, miércoles y viernes trabajaba primero en el hospital, después como secretaria de un médico, martes, jueves y sábado, salíamos con el equipo a operar a todos lados. ¿Y cómo viene el rollito? ¿Cómo cae? ¿Cómo parece el rollito? Bueno, la parte sentimental es lo que me va encaminando para este lado. Mirá vos. Mi esposo tenía trabajo acá en Arroyito, trabajaba en una empresa y yo tenía que conseguir un pase, pero bueno, este aquí que no había instrumentadoras y en el hospital Iturraspe ningún médico, ni el director, ni los médicos, ni nadie me quería firmar para que yo pudiera hacer ese pase acá a Arroyito. Entonces existía una posibilidad, había una enfermera que trabajaba en Arroyito, que era de San Francisco, pero quería estar más cerca por la familia. Entonces veíamos si podíamos lograr un pase, aunque sea de voto, para que pudiéramos con página, buscar la manera. ¿Y a tu esposo dónde lo conoces? En San Francisco. Sí, tenía 24 años. Claro, y ahí ya te pone el novio y ya como que, digamos, entre... Toda una vida. Toda una vida. Toda una vida. ¿Cuántos años? 38 años porque falleció hace 12 años, pero sí, toda una vida. Toda una vida. Bueno, ya me contás ahora lo que fue Arroyito, lo que fue Arroyito cuando viniste, porque vamos a recibirlo mi amigo. ¿Está Pancho por ahí? Pancho, ¿está por ahí? Porque vamos a comer la picada. ¿Quiere comer la picada? Ah, pero perfecto, qué bueno. Vámonos, entonces. Como les dijimos, llega ahora mi querido amigo. Adelante, maestro. Pero ahí llega el que más sabe, el mejor de todos. Qué lindo. ¿Cómo andamos? Pero qué manja. ¿Cómo la estamos pasando, Gladys? ¿Bien? Perfecto. Hermoso. Muy, muy lindo. Gracias. Así que usted le cuichi cuichi con la inyección. Sí. Y eso que yo pongo inyecciones, vacunas pongo, pero en los animales, porque mi papá que es veterinario, toda la vida, fuimos a vacunar, yo era el vacunador número uno, yo vacunaba al trapo, sin brete al trapo, poníamos un trapo cuando nos dio a la pasada, era taca, taca vacunar de gastosa y de mancha. Claro, pero bueno, cuando yo tenía que ir a poner la cola o el brazo, además, hace muy poquito, cuando fui a vacunarme por el COVID, me agarró cuichi. Ah, sí, sí, a mayoría. Los niños ya están más superados en ese tema, ¿no? Nos dimos cuenta ahora en la vacunación del COVID, pero los adultos siguen con sus temores. Estamos con los rollos. Totalmente. Uno va inflado, macho, macho, y cuando llega el momento es como que... Y mirá que una cosa finita, ¿no? Y así cortita. Era lo que podés hacer. Era lo que podés hacer. Bueno, Gladys, ¿venís a Rollito? ¿Llegás a Rollito? Llego. ¿Venís casada ya? Sí, venimos en pareja, después me casé. ¿En pareja o no? En pareja, venimos en pareja. Este, y bueno, en el viejo hospital. ¿Al viejo hospital? ¿Dónde estaba el viejo hospital? El viejo hospital Rivadavia, esquina General Paz. Exacto. En la que es la Casa de la Cultura, digamos. ¿No? Todavía más viejo. Más viejo todavía. Más viejo, más viejo. Donde, bueno, todo el personal era gente, eran enfermeras y algunas, ninguna estaba diplomada. Claro. Porque era como un oficio, digamos. Era un oficio de enfermería, pero bueno, eran enfermeras empíricas, con mucha práctica y ¿quién les toca el poncho? Ojo. Claro. Porque yo he tenido en el Iturraspe, a pesar de que uno ya venía con un título, enfermeros empíricos que a veces leer el cuaderno de guardia era imposible, pero trabajar al lado de ellos era un placer y era lo que pasaba acá en Arroyito. Era la pasión, la pasión. Grandes enfermeras. Tere, Tere, Tita, Rita, Olga. Bueno, grandes enfermeras. Grande y la responsabilidad, la presencia. En esa época todavía todas las enfermeras usábamos o trajecito o vestidito, no usábamos zapatillas medias finas, no usábamos zapatillas con soquete, no usábamos ambo, ropa interior clara, como veníamos ya de... El uniforme que utilizaba la enfermera. El pelo tirante, la cofia, nuestro símbolo que se perdió, no sé por qué, con el tiempo se perdió el uso de cofia, de la cofia, que es nuestro símbolo, símbolo de la enfermería es la cofia de la enfermera. Y bueno, llego a Arroyito y me encuentro con una gran familia, donde éramos una familia, médicos, enfermeras, mucamas, choferes. La mucama era enfermera, nosotros éramos mucamas, o sea, cuando faltaba el personal no se llamaba nadie. Todo en pos de... Todo, en pos del enfermo. Siempre en pos del enfermo. Lo que es amar la profesión, ¿no? Lo que es amar... Aparte la familia, era una familia. Nos embarazábamos todos. Claro, eso me decís vos, que todos, o sea, todos... El doctor Miretti con su señora, el doctor Petralia con su señora, mi esposo conmigo, Tere con lo suyo, Tita con lo suyo, Olga con lo suyo. Éramos una familia. Porque vivíamos lo que nos pasaba a cada una en el momento. No teníamos competencia entre nosotras, porque éramos todas iguales. Lo que pasa es que, digo, es también una profesión tan loable y tan sana y tan pura que no sé si existe, si hay lugar para la competencia. Bueno, en la época del doctor Lombardi se me otorga el título de coordinadora del hospital, pero nada más que el cargo de coordinadora, porque trabajábamos todas al mismo nivel. Seguíamos trabajando todas al mismo nivel. ¿Y no tenían horario? Pues no. Aparte no era que faltaba una enfermera y si, bueno, si hacía falta decíamos podés venir, no, falta una enfermera, ahí voy. No teníamos médico de guardia, no teníamos médico de guardia. En los accidentes, bueno, los médicos al sentir la sirena de la ambulancia siempre corría uno y no teníamos médico de guardia. Cuando venía una parturienta, ya con dilatación completa, nosotros hasta a veces con el chofer la poníamos en la sala de parto, atendíamos los partos, gracias a Dios con una protección divina, porque debe ser que Dios nos eligió para esto y nos protegió. Y hacíamos el parte y cuando llegaba el médico, el niño estaba en la cuna, la mamá estaba en su cama y, bueno, por supuesto que las asistía en sus últimos momentos, pero así era el trabajo. Ahora, ¿ustedes viven la muerte de manera muy particular? Llega un momento donde se naturaliza, porque digamos, es la cara que ven todos aquellos que van a un hospital, le ven la cara a ustedes. Yo una vez leí que un pensamiento que decía que la enfermera se viste de blanco porque es la novia del dolor y eso me quedó grabado, me quedó grabado. Tenemos muchos momentos lindos, porque empecemos por... Sí, están en la llegada de la vida, digamos. El momento del parto. ¿El momento del parto o estás...? Ustedes no saben lo que es, porque uno que es madre, sabemos lo que llevamos en nuestro vientre durante nueve meses, los movimientos, la ilusión, cómo saldrá, ojos claros, ojos oscuros, tendrá pelo o no tendrá pelo. Pero ahora ya se le permite a los padres, pero ustedes no saben lo que es el momento del parto cuando vos decís, ¿cómo puede ser que por un canal tan estrecho salga una carita así, porque salen de cabecita y dan la vuelta la carita así, y vos veas que a veces abren los ojos y después sacan el cuerpo y somos nosotros. Y aparte que se generen en el cuerpo de una persona. De una persona, bueno, bueno, sí, eso es lo natural, es lo que dispuso Dios, que teníamos que ser nosotras, pero esa maravilla es lo que uno más tiene presente. Y el sufrimiento y el dolor de la muerte es terrible, pero uno ya está preparado para eso. ¿Llega un momento que te prepara? Para eso, para eso. Hay distintos tipos de muertes, ¿no es cierto? Muertes por accidente, gente joven, gente más grande. En sí la muerte es la muerte, pero a uno le queda... Yo tengo grabadas varias, varias de esos momentos que hoy tengo. A veces se ve que la madre les ha contado a los hijos y los hijos tienen hijos. Y cuando nos encontramos siempre me dicen, contame de mi papá. Y fueron momentos horribles, pero que uno tenía que estar y tener la fortaleza. Y ya es como que uno siente esa iluminación que te dice, tenés que ser fuerte, no podés flaquear. Tenés que apoyar, tenés que fortalecer, tenés que brindar, abrirte, porque si te pones a llorar... No, pero digo, por ahí rosa la ingratitud, cierta parte de la profesión, tenés que tener un momento donde... Totalmente. El hoy no es como el ayer. El ayer podía haber algún reclamo, por supuesto que justamente o injustamente, pero con más respeto. Pero digo, estás ahí para saberlo en la vida. Por supuesto. No sé si alguien se pone a pensar que está ahí para... Por supuesto. Hacerlo mal, digamos. Ayer, hoy, mañana, siempre cuando llegue un paciente, el médico, la enfermera, la recepcionista, no está para decir, pues, mira quiénes no. Están para salvar las vidas. Pero bueno, ¿cuál es el tema del reconocimiento? Es como que la gente antes tenía más valores. Me da la sensación, más valores, más respeto hacia la persona que estaba haciendo algo por su ser. Y por salvarte la vida. Por salvarte la vida. A vos o algún ser que harías. Hoy es todo ataque, agresión, redes sociales, insultos. Sí supieron. Yo siempre digo que yo los invito cinco minutos en un accidente para que se sienten en una silla al lado de los que trabajan. Para ver si lo que hacen lo hacen bien o lo hacen mal. Lo hacen bien. Nadie va a hacer nada que perjudique. Nadie lo haría mal. Nadie lo haría mal. En aquel entonces los traslados se hacían en un rastrojero. En un rastrojero, salvo en la mayoría de los momentos que Dios lo tenga en su santa gloria y sé que está en paz. Aparecía Don Secón con su ambulancia y decía, ¿qué hay que hacer? Disculpen si los nombro porque son personajes que son dignos de ser nombrados. Jamás, jamás, jamás lo sentí que dijera, ¿quién va a pagar? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que trasladar? Y nadie lo llamaba. Él mismo se enteraba de la situación, de la urgencia, del caso, de que si podía ser trasladado en ese rastrojero o necesitaba algo de más complejidad. Los médicos de aquella época, no digo que no son iguales a los de ahora, por favor, los de ahora hay más ciencia, hay más cursos, hay más todo. Pero los médicos de aquella época teníamos un solo cirujano, el doctor Petraglia. Emilio. Emilio. Emilio operaba apéndice, vesícula, cesárea, histerectomía, había un ginecólogo que no me acuerdo el apellido, que trabajaba con él y que tenía un consultorio por la General Paz. Se hacía de todo. De todo. Y sin complejidad, ¿eh? Sin complejidad. El quirófano era hermoso, tenía una lámpara hermosa, tenía todo lo que se necesitaba. Pero faltaba la complejidad que es la terapia al lado por la... Y afortunadamente ahora va evolucionando la medicina. Pero... Y hay, bueno, hay más posibilidades, digamos. Hay más posibilidades, pero en un hospital como el nuestro ya tendríamos que tener cirugías de alta complejidad. No de traslados. No de traslado, porque tenemos que depender de Córdoba que nos reciba, San Francisco que nos reciba. No, aparte que traslado significa la complejidad del cuadro del enfermo, trasladar los 120 kilómetros. Nuestro hospital tiene complejidad para hacer todo tipo de cosas, todo tipo de cosas. Tenemos esa suerte de hoy tener un hospital de alta complejidad. Tiene de todo, tiene de todo. Yo no sé si faltan profesionales, no sé, porque yo ya hace unos años que estoy retirada del hospital. Pero no puede ser porque por ahí te mandan a Villa del Rosario. Una familia que a lo mejor el niño tiene una hernia atascada y no hay cirujano o no se opera en Arroyito. Villa del Rosario. ¿Y la familia? Porque es el niño. ¿Y la familia? Bueno, vamos a comer la picada, ¿te parece? Porque la trajimos acá Pancho, la verdad que se pasa usted con los amigos de la Vica, de Manjares y de Bozana. Compartimos la picada, ¿eh? Hacemos una pausa. ¿Y después? ¿Y después? ¿Cómo viene? ¿Qué espectacular? ¿No está bien? Sí, estoy bien. Vamos a hacer una pausa. Ahora todo el mismo y... ¡Muy bien! Lo extrañamos y juntos lo hicimos realidad. Después de 18 años, volvieron a rugir los motores en la ciudad dulce. Gracias a cada vecino y visitante que le dijo sí al rally provincial en nuestra querida ciudad. Fueron dos días de fiesta para el deporte motor y se vivió en familia. Arroyito no para de crecer. Arroyito, una ciudad para visitar. Juntos, hacemos más. Gustavo Intendente. Arroyito no para de crecer. En Manjares estamos de aniversario y por eso queremos festejarlo con ustedes. Con premios todos los meses para que vos puedas salir ganador. Lo celebramos juntos y seguimos compartiendo momentos como en estos 30 años. Panificadora, Manjares, 30 años, tradición de familia. Laboratorios Ariñán y Hermanos, compañía farmacéutica. Río de Janeiro, Inmunovet, Laica y Lara. Una empresa argentina con más de 50 años acompañando al médico veterinario en el desarrollo de la salud de nuestros animales. Con ética, caridad y prestigio en medicina veterinaria. Carreteles Rafaela. Fabricantes de caravanas Argenflex e importadores de caravanas electrónicas Traza. Fabricamos caravanas oficiales de manejo y parafit lot en 13 colores. Podemos imprimir las caravanas con su logo y datos de la institución, 6 sucursales y una casa central para lograr una logística de punta y con entrega inmediata. Carreteles Rafaela. La música que más nos gusta. Escuchanos en www.intensaradiostation.com Y llévanos a todos lados. Sos lo que sentís. Sos de acá. Somos de acá. Vía arroyito.com.ar Hotel Ona. Un lugar adecuado con las personas correctas hacen que cualquier momento sea perfecto. Queremos que tu estadía sea muy agradable. Hotel Ona. Hotel Ona. Hotel Ona. Hotel Ona. ¡Gracias por ver el video! Precios especiales por pago de contado y para clientes con el plan Procrear. Visita nuestra fanpage de Facebook y encontrar las mejores marcas. Casa Muchástegui, Belgrano 1445. And I give up on you. Bueno, como siempre decimos nosotros, mientras Pancho está cocinando ahí, mientras está en su mundo, nosotros nos venimos acá a un espacio separado de Arroz de los Leones para tener una charla un poquito más íntima. Gladys, ¿cómo está conformada la familia, el núcleo familiar? Bueno, mi núcleo familiar, mi esposo yo y dos hijas. Pero de su anterior matrimonio tenía tres hijos mayores. Que en total son cinco hermanos. Nietos tengo tres en Arroyito, más dos que criamos son cinco. Y siete en Rosario. Así que tengo doce nietos, son todos nietos iguales. Para mí son todos nietos iguales, hermosos. Y bueno, a pesar de la ausencia de mi marido desde hace doce años, la familia nuestra sigue siendo la familia Nagui. Y son los mismos de antes y los mismos de ahora. Los decimos. Nos juntamos siempre. Quisiera por ahí que no nos juntáramos tanto, porque todos los feriados largos tengo alguno. Y ese alguno implica juntar la familia, entonces. Pero bueno, es hermoso, es hermoso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer un par de preguntas. ¿Sí? Vamos a sacar tres, sacamos uno y... Bueno... Y preguntamos. Ay, ay, ay. ¿Qué le dirías a ese alguien lo que no te animaste a decirle en ese momento? ¿Hay algo que le dirías a ese alguien lo que no dijiste en ese momento? Que ojalá a veces no hubiésemos discutido tanto por nuestros hijos y hubiésemos pensado un poco más en nosotros. Eso es algo que me quedó, porque siempre una familia con cinco hijos siempre hay algún problema. Y yo era la permisiva, él era el estricto, o él era el permisivo, yo era el estricto. Y perdimos tanto tiempo en eso, en pensar tanto en qué era la perfección de nuestros hijos y perdimos el tiempo de nosotros. Vamos con otra. Ay, qué fuerte. A ver... Manto, 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 manto. ¿Hay un momento de tu vida que no querés que llegue? ¿Hay un momento que vos decís... Porque si bien tu profesión está muy relacionada con la vida, ¿hay un momento de tu vida que no querés que llegue, que no te gustaría o tenés miedo que te llegue? No le tengo miedo a nada, pero si hay algún momento de mi vida que no quiero que me llegue, es que pasen muchos años que no tenga dignidad de vida y que mis hijos, y especialmente mis nietas que tanto jugamos y tanto bailamos, me vean sufrir. ¿Vamos a hacer dos más? Si te encontrás con vos, salís hoy y te encontrás con vos con 20 años. ¿Qué le decís? ¿Qué le dirías? Le diría que haga exactamente lo mismo, el mismo camino que hice yo durante toda mi vida, porque de nada tengo que arrepentirme. Todo fue muy lindo, con mucho sacrificio, muchos golpes, pero más cosas hermosas, que haga lo que yo hice toda mi vida. Que es lo que yo le enseño a mis hijas, por supuesto, que es lo que uno quisiera a los 20 años pensar en lo que quisiera hacer más adelante. La última y nos vamos a comer. Ay, vamos por esto. Vamos por eso. ¿Hubo un momento de tu vida donde dijiste, no la cuento más? ¿Hubo un momento de tu vida donde dijiste, se acabó, llegó mi tiempo? Una situación difícil. Me diste justo. Ay, no. Me diste justo. Qué sensible que son las preguntas, pero muy lindas, gracias. Sí. Sí, y no hace mucho tiempo, porque a pesar de que a los 53 años dije, ya está, que fue cuando me jubilé, yo me jubilé a los 53 años, y después dije, no, puedo seguir. Después a los 67, 68 años dije, ya está, y creí que ahí había sido el tope. Y después la pandemia me ayudó a que todavía servía para algo, y seguí, y hace 10 días, 15 días, dije, ya está, pero no saben lo difícil que es desprenderse. Es muy difícil, porque todo está latente, los momentos de antes, los del medio, los de ahora, y especialmente esta pandemia que nos ayudó a ser tan profundos en todo lo nuestro, y me ayudó a mí a decir, caramba, tengo 70 años y todavía sirvo, y serví un año más, y serví otro año más. Y ahí, bueno, ya venía en un compromiso con la salud y dije, no, mis nietas y mis hijas me necesitan, nuestros hijos me necesitan, y tengo que decir basta, pero me cuesta cortar ese cordón umbilical. Y la vida te va diciendo, te estás equivocando porque todavía... Todavía servís, porque aún sé que sí, se presenta otro momento en que alguien del vacunatorio me dice, venía a danos una mano, yo estoy segura que me vuelvo a poner ese uniforme blanco que tanto amo, y voy, y voy. Y no sé, a lo mejor no trabajaré ocho horas, pero sé que lo voy a hacer y lo voy a hacer con gusto. Y cuesta, 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 no saben cuánto cuesta cuando uno ama una profesión. Cuesta. Vamos a comer. Vamos a comer. Gracias. Gracias a vos, gracias. 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 En JG Automotores, tenemos el auto que estás buscando. Recibimos tu usado al mejor precio y el saldo hasta 24 cuotas fijas y en pesos. Encontranos en Vélez Arfields 1144, Arroyito, Córdoba. JG Automotores, tu usado vale más. Transporte Diaba, de Rubén Caramelo. Desde hace 15 años, transportamos confianza a diferentes puntos del país. Nos caracteriza la responsabilidad y el respeto para con su empresa a la hora de entregar la carga en destino. La trayectoria nos lleva a ser elegidos por nuestros clientes. Transporte Diaba, de Rubén Caramelo. La trayectoria nos lleva a ser elegidos por nuestros clientes. En el mes de mayo, empezá a capacitarte con nosotros. Operador de PC. Operador Integral de PC. Operador Junior Digital 1. Operador Junior Digital 2. Informática para Adultos Mayores 1. Informática para Adultos Mayores 2. Operador Microsoft Excel. Si sos asociado al Centro Comercial, obtené importantes descuentos. Para más información, comunicate a nuestro WhatsApp 3576-651012 o visitanos en nuestra sede, Sarmiento 932. Vecina, super ofertas en Albacor. Todos los productos. Damos lo mejor para vos, tú, super Albacor. Vecina, vecina. Vecina, 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 vecina. Este año, la figura del Mundial sos vos. Llega el sorteo especial de julio de la Gran Promoción. Hay 2 millones y medio de pesos en premios en efectivo, más un auto cero kilómetro, más un viaje al Mundial de Qatar para dos personas. Hacé como los Promocelli y palpita el Mundial junto a la Gran Promoción. ¿Eso te compraste? ¿Eso te compraste? Mirá. No. ¿Esto? ¿Esto te compraste? Es una máquina, boludo. No, pero no vamos a llegar nunca. Es una joyita, mirá. ¿Tiene ventilación por donde le busqué? No, Coquito, no, no. Ah, no. Ya vas a ver la nave de Carlito, Coquito. ¿Aca le tenés, papá? Mirá. La nave de Carlito. Toma. Toma esta. Garantizo. Garantizo arranque. Dale, subí, subí que yo te pecho. Ya va a arrancar. Esperá un minutito. No me retes conmigo. Esperá un minutito. Va a arrancar. Ya va a arrancar. Dale. ¡Arranca! 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 Dale que ahí va. Dale que llegamos. Ahora sí con nuestro querido chef, mi querido amigo Pancho, que está ahí atrás. Acá estamos, acá estamos abriendo el vino. Exacto, ahí voy para allá. Viene para acá nuestro querido, porque ahora vamos con las preguntas, en la cual vamos a ver si Gladys se va con una amiga, con su hija, con un nieto, a la cena para dos personas de los amigos de Pietrasanta. O vamos nosotros, Coquito, porque no se lo ganan. No, no, no. No sé. Acá el jugurado es usted. Así que no se armi, yo voy. Son tres, sí, por favor. Son tres preguntas Gladys que tienen que ver con el plato de hoy, me dijo usted. ¿El plato de hoy? No las leía las preguntas. El plato de hoy y un poquito más. Y un poquito más. Si la señora escuchó cuando nosotros hablábamos en la misa en Blas, capaz que tenga suerte. Ajá. Pero bueno, Coquito, tiene que, la señora Gladys tiene que aprobar tres de tres. ¿Sabe qué? Si no, me dijo Gladys que le ponga una inyección. Que si no aprueba, le ponga una inyección. La ayudo. Coquito, ¿cómo disparamos todos por el mismo lado? Bueno, vamos con las tres preguntas Gladys. ¿Se va a tomar la siente usted? Ah, de entrada. Sí, ahora de entrada. Me pongo en el papel del jurado. Se sienta el jurado. Muy bien. Muy bien. Vamos con la primera de las preguntas Gladys. Esa es tu cámara. Gracias. Para mirar y responder. Nombra tres ingredientes de la salsa boloñesa. De la salsa boloñesa. Boloñesa. Tomate. Bien. Carne de vaca. Carne de cerdo. Este, y, 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 y. Bueno, pero ya están los tres. Ah, bien. Ya están los tres. Perfecto. O sea que, acertó. Una de una. Una de una. Muy bien. Vamos. Gracias, gracias, gracias. Una de una. Vamos por la segunda. La segunda. No hagas señas porque usted hace señas. No, yo miro para otro lado. No hagas ahí. La segunda. ¿Cuál es el detalle más importante a tener en cuenta para lograr un gnocchi tierno y sabroso? Que la papa sea seca al cocinarla. ¿La papa o el? El puré. Ah, muy bien. Que el puré sea seco. Que sea seco el puré. Está bien. Está bien. Dos dedos me dejó de carne. Queda una. Queda una. La última. De esta. Ahí va la última. Ahí. Pregunta para Gladys. ¿A qué me refiero cuando digo entre cuero y carne va la inyección? Entre cuero y carne va la inyección. Cuando pongo una inyección. Intramuscular. O subcutáneo. ¿Es lo mismo? Entre cuero y músculo. Entre músculo. Pero es razón. O subcutáneo. Subcutáneo. Ah. ¿Qué hacemos? Intradérmica es entre... No, 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 no. No la interpreté. No, no, no. Yo quiero... Entre cuero y carne. 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 Lo interpreté mal. ¿Cuál es? Subcutánea. Muy bien. Subcutánea. Muy bien. Bueno, a ver, a ver. ¿Cuál es intramuscular entonces? Intramuscular es cuando va... Traspasa todos esos niveles de la piel y llega al músculo. O sea, entramos a la carne que vos decís. Al músculo. ¿Qué es? Intramuscular. Es a la que yo le tengo miedo. Es a la que yo le tengo miedo. Y hablar de la otra. ¿Cuál sería la otra? La otra intradérmica. Intradérmica. Que generalmente se utiliza para las reacciones o para la vacuna BCG. Que es con el bisel de la aguja. Una aguja muy finita y muy cortita. Con el bisel para arriba. Traspasas apenas la piel. Que levantando un poquitito, vos ves la aguja. Y ahí se hace el ABCG. O alguna reacción como mantu. Algunas pruebas de alergia. Algunas pruebas alergias. Yo veo pálido. Está blanco. La otra que le hablan de aguja y de acción. Y la que sí le tengo miedo es a la endovenosa. Y sí, bueno, la endovenosa, lo que pasa es que hay que tener práctica y no es fácil. No es fácil. Como ninguna técnica. Ojo, ninguna técnica es fácil. Hay que saber hacerla. ¿Alguna vez pusiste una inyección y no la pusiste bien o no? No. ¿No? Mirá. No, jamás me enteré ni supe. Y ojo, ¿eh? Porque no es fácil, digo. Ojo. Yo no podría poner... Que vamos a hablar de distintas etapas. En mi etapa de comienzo, de mis prácticas, que también pasé por vacunatorios, las agujas eran de metal, no eran descartables. Entonces, al final de la jornada, de 100 chicos que habías vacunado, eran 100 agujitas que vos tenías que, con una piedrita, hacerle la puntita, pasarla por una gasita que no enganchar y volverla a enganchar y esterilizarla. Claro. Volverla a enganchar. Esa fue la... Mirá el procedimiento que vos decías hoy en día, de decir, claro, todo descartable hoy en día. No, no saben ustedes el trabajo que teníamos que hacer. Con los guantes, el quirófano no era descartable. Todo se lavaba, se secaba, se soplaba para ver si estaba pinchado, se entalcaba y se esterilizaba en autoclave. Claro. Las jeringas se lavaban y se hervían. Sí, sí. Eran de metal y de... Para volver a utilizar. Y ojo, que nosotros también tuvimos jefas y supervisoras, jefas que no eran enfermeras diplomadas, eran enfermeras, pero mamita querida lo que eran. Con cuidado de que destapen una olla y vean. El agua con olor, porque alguna medicación tiene olor, puede quedar impregnada en la jeringa. Que la jeringa no esté suficientemente blanca, que la olla haya estado sucia, porque teníamos un calentador con una olla. Así esterilizábamos el material. Cuando empezaron a aparecer las primeras agujas descartables, yo ya estaba en el hospital de Arroyito. Porque antes las agujas eran de metal y le seguíamos haciendo la puntita. A veces no era que dolía la inyección. La aguja a veces se despuntaba. De tanto limpiar... Ahí radica el tema. A usted le encuentran una inyección con la aguja descartable. La aguja mocha. Me acuerdo que empezaron a aparecer las primeras agujas descartables y era tan bueno el filo de la aguja que la hervíamos tan bien. Era selectiva, era una inyección con una aguja descartable. Y después, bueno, fue pasando el tiempo y ya se empezó a... ¿Y cómo es el cachetazo y ting? Son distintas técnicas. Hay técnicas, ¿no? Nosotros... ¿Hay alguna que se desmota? Todavía hoy, a pesar de que la escuela de enfermería enseña otra cosa, todavía hoy coloco la inyección con la aguja desmontada. Ahora la aguja se... Desmontada, digamos, la aguja sola y después se pone... Dicen, dicen las nuevas que enseñan, que me parece que está bien porque deben ser técnicas que a ella le enseñaron y que, bueno, que se pueden producir infecciones si vos desmontás la aguja, pero si vos vas a hacer una inyección, te lavaste las manos, te pusiste alcohol, preparaste la inyección, está todo... Entonces sabés cómo tiene. Hay quienes le dan dos o tres golpecitos, hay quienes la colocan directamente... O sea, porque vos cuando te vas a poner una inyección esperás los golpecitos, vos decís ¿Cómo me la pondrá? Y a lo mejor cuando decís... Yo me da, te doy tres y hicieron... Y al segundo y vos dijiste, epa, pero no eran tres. Eso me pasó cuando yo era chico, mi suegro, Roberto, él era diabético, entonces diabético se ponía la inyección, yo tuve un problema, yo jugaba al futbol y me desgarro y tenía que ponerme siete inyecciones y tenía que llamar siete días a la enfermera, entonces yo voy a la casa de mi novia, a la casa de ella y digo, che, mirá, me tengo que ir porque... No, yo te coloco inyección y tenía los colmillos acá, el flaco, así los colmillos tenía. Y bueno, y acá, en fin, bueno, me encomiendo de hoy con tal de no ir al hospital o llamar a la enfermera. Que, soy sincero, fue la única vez que yo no sentí la inyección. Tienen sus técnicas. Claro, acostate, bajate los pantalones, epa, le dije, no, bueno, bajate y pongo. Me empezó a arrecharle, me empezó a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, ¿cómo no? Me empezó a pegar, a pegar, y cuando me di cuenta, bueno, dale, salame, vestite que ya está aquí, sí, ya me había puesto en inyección. Claro. Son técnicas, las técnicas se van modernizando, por supuesto, todos se van modernizando. De todos modos, ganó Gladys. Sí, 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 fuerte el aplauso porque... Gracias. Yo le sigo teniendo miedo a la vuelta. Usted estaba asustado porque si no, Gladys... Bueno, está listo ya para que... En cinco. En cinco. En cinco vengo. Bueno, en cinco vengo, yo echarle dos palabritas más y comemos. Voy a dar vuelta a la ciencia y me voy a poner en rol licoso. Ahora sí, termino el examen. Muchas gracias. Está bien, venido. Transporte Viaba. La trayectoria nos lleva a ser elegidos por nuestros clientes. Transporte Viaba, de Rubén Caramelo. Laboratorios Ariñani Hermanos. Con ética, caridad y prestigio en medicina veterinaria. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. Juntos, hacemos más. Gustavo Intendente. Vamos a recibir, Gladys, al chef. A mi amigo. Muy bueno. Panchito, adelante, maestro. Te lo hice trabajar. Muchas gracias. Puedo aplaudir la producción porque no aplauden y nos van a comer. Bueno, espectacular. Ah, bueno. Querida Gladys. Ah, bueno. Los ñoques con la salsita. Coco, amigo. Qué rico, amigo. Qué rico. Perfecto. El mío, espectacular, la verdad. Espectacular. Ay, ese aroma. Claro. Ay, ese aroma. Gladys, vos te retiraste, te jubilaste, viste un paso al costado y volviste con la pandemia. Volví con la pandemia. Es como los hoy escados, siempre listos. Siempre listos y volvería. O sea, es lo que yo te decía, que cuesta cortar el cordón milical con algo que uno hizo tantos años y que quiere. Sí, pero sí, tuve que decir, hasta acá llegué, pero si hubiera alguna necesidad imperiosa en un momento de emergencia, todo lo que sea de vacunación, ya el tema del trabajo sería muy pesado, yo lo volvería a hacer. Imagino que en ese momento, terror habrás tenido, digo, ustedes están preparados para enfrentar, pero digo, una pandemia, sabes poco, te tenés que cuidar mucho, estamos todos encerrados. Entonces, digamos, hubo una psicosis que llevó a que ustedes estaban en el frente de batalla. Sí, pero nosotros no empezamos el mismo día de la pandemia. Cuando se empezó a comentar el tema de la pandemia, ya la doctora Rodríguez, que ustedes la conocen, que es una maestra y un referente en todo esto, ya nos venía reuniendo desde hacía varios meses atrás en su casa y nos bajaba alineamientos y nos iba enseñando y nos iba actualizando de cada información que a ella le iba llegando. Entonces, cuando se largó el tema este de la pandemia y de la vacunación, nosotros ya estábamos muy bien preparadas porque la maestra le había enseñado a sus alumnas cómo debían proceder. Entonces, nos supimos cuidar, claro que teníamos miedo todos los días. La verdad que yo particularmente me saco el sombrero con el trabajo que he hecho, no solamente el personal de salud de nuestra ciudad, sino del país y del mundo. No, 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 sí, sí. La verdad que nos han cuidado, realmente uno se sentía tranquilo, se sentía contenido y cuidado ante lo desconocido, porque en realidad hoy nos encontramos con esto. Todo, me tocó difícil, por supuesto, pero bueno, yo llegaba a mi casa y tenía, tengo una perrita que actualmente la tengo y era la única que me recibía. Entonces, yo me iba al lavadero, me despojaba de la ropa, me daba un baño, pero he tenido otras compañeras que tienen hijos chicos, hijos un poco más adolescentes y tener que llegar a la casa después de una jornada dura de trabajo y larga y que uno no los pueda abrazar ni les pueda dar un beso y decir, no, no te puedo tocar, no, no me toques, no me toques hasta que no me saque todo lo que tengo. Y eso que estábamos muy bien preparadas para estar muy bien protegidas. Nunca tuve miedo en el salón parroquial, nunca. Me cuidé, por supuesto, como persona mayor, me tenía que cuidar, no tenía que salir, pero nunca tuve miedo en el salón parroquial, porque me sentía segura de lo que me habían enseñado y que yo había aplicado, me sentía muy segura. Y aparte estábamos muy protegidas, porque dentro de todos los vacunatorios del país, creo que del país, nosotros, nosotras, todo el grupo, que yo le puse las invencibles porque no había nada que nos bajara, nosotros hemos sido unas privilegiadas en trabajar, porque trabajar en el salón parroquial, donde teníamos calefacción, teníamos aire, las jornadas eran agotadoras, porque eran agotadoras, no veíamos la hora de que llegara el último paciente porque había momentos que no daba más. Yo trabajaba ocho horas, a veces trabajé diez, muy pocas veces, creo que ninguna o una, trabajé doce horas, pero eran jornadas muy agotadoras. Y tener el privilegio de en invierno llegar y encontrar el salón calentito, en verano llegar y encontrar el salón fresco, donde la gente no tenía que estar parada, porque en ese momento, gracias a Dios, teníamos al padre Gabriel que les abría la parroquia para que la gente se sentara, a lo mejor hacía más frío adentro de la parroquia que afuera, pero por lo menos estaban sentados, estábamos bien organizadas, muy bien organizadas, pero fue una etapa muy dura. Gracias. Gracias. Gracias por venir y gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Por favor, muchas gracias. Bueno, le dejo el brinde a usted amigo. No se me emocione a mí. No. Y ahora con lo que voy a decir yo, Gladys, quiero agradecerte en nombre de todos, de nuestro programa, de toda la producción, de nuestro rollito, por tu vocación de servicio. Y quiero resumir esta velada y este brindis en cuatro palabras nada más. Y quiero que ustedes sigan el orden hacia nuestra invitada. Bien. Amor, vocación, responsabilidad y servicio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Salud. Por ustedes. Muchas gracias. Y bien grande el saludo. Gracias. 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 Amigos, nos vemos nosotros en la próxima edición de Pancho con Coco. No es fácil terminar. Chao. Que así me pongan contra la pared. ¡Ah! Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, Resistiré, soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen fiel. Resistiré, para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, Resistiré, resistiré, resistiré. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte, Soy como el junco que se dobla, pero siempre siguen fiel. Resistiré, para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, Resistiré, resistiré. Resistiré. Cuando pierdo toda la partida, Cuando rompe eso. Resistiré.